Y ahora, los clásicos en la historia. Marzo 15, en 1941, nace el músico, compositor y activista Mike Love, quien fue parte fundamental del grupo The Beach Boys. Para 1944, ve la luz Sly Stone, líder de la banda Sly and the Family Stone. En 1955, llega al mundo Dean Snyder, vocalista de Twisted Sister. Para 1962, es creado en Buenos Aires el popular personaje de tiras cómicas Mafalda, en manos del dibujante Kino. Ese mismo día, nace el cantante Terence Trent Darby. En 1963, llega al mundo Bret Michaels, vocalista del grupo Glenn Poison. Para 1964, ve la luz el cantante Kennedy Gordy, conocido como Rockwell. En 1972, se estrena la película de El Padrino, bajo la dirección de Francis Ford Coppola. Años más tarde, en el 2015, muere Mike Porqueiro, quien fue bajista del grupo Toto, por secuelas de la esclerosis lateral amiotrófica que padecía. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM